abril es otra que me daba por la rodilla yo vi ya está asustado en el metro mira mira muy bellito muy bellito a tiempo ciclone mira señores miren ese tipo mira mira ese tipo mira de su carro mira cómo está sacando agua mira esto es un desastre para acá abajo diablo y 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